Todo sobre las monedas Escrito por Linda Egblet Estas son monedas de Estados Unidos Este lado de la moneda se llama cara Este lado de la moneda se llama cruz Cada moneda tiene características distintas Y tiene un valor diferente Penny El presidente Abraham Lincoln aparece en la moneda de un centavo ¿Cuándo se fabricó este centavo? Este es el año de fabricación de este centavo ¿De qué color es el centavo? Esta es la imagen del monumento del presidente Lincoln Vamos a aprender a escribir el valor de las monedas Un centavo es lo mismo que el número uno Seguido del símbolo de centavo Para representar centavos Tenemos que escribir una C minúscula Con una rayita por el medio Como esta Un centavo Nickel El presidente Thomas Jefferson Aparece en la moneda de cinco centavos P significa Filadelfia Lugar donde se fabricó la moneda ¿De qué color es el nico? ¿Cuántos centavos son un nico? Esta es una imagen de la casa del presidente Jefferson Cinco centavos es lo mismo que el número cinco Seguido por el símbolo de centavo Dime El presidente Franklin Delano Roosevelt Aparece en la moneda de diez centavos ¿Cuándo se fabricó esta moneda de diez centavos? JS son las iniciales del artista que hizo esta imagen ¿De qué color es la moneda de diez centavos? ¿Cuántos centavos son un dime? La estatua de la libertad sostiene una antorcha como esta Un dime es lo mismo que diez centavos El presidente George Washington aparece en la moneda de veinticinco centavos ¿Cuándo se fabricó esta moneda de veinticinco centavos? El primer presidente de los Estados Unidos Empezó a aparecer en las monedas de veinticinco centavos en mil novecientos treinta y dos ¿De qué color es la moneda de un cuarto de dólar? ¿Cuántos centavos son un cuarter? El águila calva es el animal nacional de los Estados Unidos Un cuarto de dólar es lo mismo que veinticinco centavos Recuerda, el número veinticinco seguido del símbolo de centavos Tamaño de las monedas La moneda de diez centavos es la más pequeña La moneda de un centavo también es pequeña La moneda de cinco centavos es más grande que las monedas de diez y de un centavo La moneda de veinticinco centavos es la más grande de todas estas monedas ¿Qué moneda es la más grande que una moneda de diez centavos y más pequeña que una moneda de cinco centavos? ¿Cuántos centavos? ¿Cuántos centavos hacen una moneda llamada nickel? ¿Cuántos centavos hacen una moneda llamada dime? ¿Cuántos centavos hacen una llamada quarter? ¿Cuántos centavos hacen una moneda? Gracias.